¡Ya déjame, hombre! Por favor, mi amor, no te vayas, no me dejes, por favor. Por favor, por favor. Amor. Mi amor, por favor, no te vayas. ¿Qué tanto tiene, hombre? No, ya le dije de aquí. Por favor, no se vayas, yo no puedo estar en usted ni se vayan. Amor, por favor. No, hombre, yo tengo que viajar, hombre. Pero mi amor, ¿qué voy a hacer yo en la casa sola? Yo no puedo estar sin usted, amor. Por favor, no se vayas. No, hombre, déjeme ir, hombre. Es el tiempo a nosotros. No, es que los dos podemos trabajar aquí, amor, por favor. Hombre, es que ya me cansé de tanta pobreza, ya. Lo sé, pero los dos vamos a trabajar, hombre. Miren, ya tienen que pagar alquiler y la deuda que tenemos. Sí, pero vamos a trabajar al otro, por favor. No se vayas, mi amor, entienda un poco, hombre. Usted entienda, yo sé que es un tiempo a nosotros. Sí, pero yo no quiero que se vayas. Sí, el viaje ya está planeado todo. Si no, ya es que tengo que llegar. Váyanse, parcelélo, ya no quiero que se vayas, por favor. Si el coyote me está esperando ahí antes con ahorita. Yo ya tengo que llegar hoy. Vamos para la casa. Ya no puedo retroceder ya, porque ya le di un adelanto a él. No, pero ahí déjelo. Ya le di un adelanto. Vamos para la casa. No, mi amor, espérame, hombre. No, hombre. Escúchame, hombre. Este es el tiempo a nosotros. Mire, si no tenemos nada alquilando, estamos. Pero yo no quiero nada de lujo. Yo solo quiero estar con usted. No puedo, ya le di un adelanto al coyote. Y no puedo retroceder ya al viaje, hombre. Es que no quiero que se vayas. La, la, y ahora qué voy a hacer, pues. Pues dígale que ya no se va a ir. Los dos vamos a sacar adelante. Sí, él me está esperando en la frontera ahorita. Ya déjelo, hombre. Vamos para la casa. No, hombre, entiendo un poco. Me va a hacer el tiempo a nosotros, mire. Es que los dos vamos a trabajar, hombre. Vamos a hacer nuestras cosas juntos. No, hombre, es que aquí está duro la situación. Sí, pero nos vamos a trabajar los dos. Yo quiero ir para los Estados Unidos, mi amor. Le damos la oportunidad, hombre. No, vamos a ir para la casa. Sí. Suéltame mi maleta, hombre. Si ya no puedo retroceder más para atrás. Yo tengo que viajar hoy. No. Mi amor, hombre, no tenga pena. Yo le voy a mandar su dinero. No, pero yo no quiero que me mande dinero. Yo quiero que usted esté aquí conmigo. No, entiendo, mi amor, hombre. Yo tengo que viajar. Si yo me dijo el coyote. Pero es que yo no puedo ser feliz sin usted. No, mi amor, hombre. ¿Quién sabe que allá me vas a ir a engañar con otra mujer? ¿Cómo va a ser eso si yo a trabajar hoy? Sí, pero yo quiero que aquí trabaje con nosotros. Mi amor, si yo no me voy a olvidar de ti, hombre. Yo siempre te voy a mandar tu dinero. No, es que trabaja más aquí. Ay, se me está haciendo tarde, hombre. No, es que yo no te voy a dejar ir. Ya es tarde, madre. Si el coyote me dijo que tengo que llegar hasta siquiera a Tapachula hoy mismo. No, mala mierda, hombre. Vamos juntos para la casa. ¿Qué te voy a hacer? Llámele a uno de los demás. No sé qué, pero... Y ya no se va a ir, hijo. Vaya, mi amor, cuando ya está bien, pues ya me convenciste. ¿En serio? Sí. Ay, gracias, amor. Pero vamos para la casa. Te voy a ir a hacer almuerzo. Vamos. Vamos, vamos. Mira, amor. Vas a ver que los dos vamos a trabajar para salir adelante aquí juntos. Ojalá que no te vayas a repetir más después. Ojalá que cuando vamos a estar necesitados de dinero, ojalá que vamos a estar hablando ahí. No, amor, los dos vamos a trabajar, hombre. Vamos, yo sé que vamos a salir adelante, pero ojalá que no te vayas a repetir. No, 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 no. Mi amor, ya está lista mi comida. ¿Qué es, güey? Ya, mi amor. Ah, ya está comenzando. ¿Qué le hiciste aceite en el ojo? Sí, ¿ya te vas a ir? Ya me voy a ir para el trabajo, porque tengo que trabajar, porque... No trabajo, no hay dieta aquí adentro. Ay, sí, amor. Ajá, gracias que el coyote me devolvió mi pieza todavía. Ay, sí, amor, gracias por no irte también. La verdad, ahí me di cuenta que en verdad me ama a usted. Sí, mi amor, no, por eso yo no me quiso ir también, porque no me quiero dejar a usted también. Sí, yo también no quería estar sola aquí, porque como le dije, verdad, yo sin usted no puedo estar aquí solita en la casa. Sí, mi amor, igual eso yo también, sin usted no puedo vivir tan bien. Sí, mi amor. Sí, se me está haciendo tarde, mi amor. Va. Ahí tiene cuidado, pues. Ahí se me cuida, pues. Va, ahí va. Va. Qué gran hombre que tengo yo. Qué hice para merecer eso. Ay, no. Mejor voy a ir a cocinar, porque se me va a acertar. Señor, sí, muchachos, dime. No compras víveres. Yo no compro víveres, yo para el trabajo voy, no se quite el tiempo, hombre. Yo le venía a ofrecer aquí de lo mejor que era azúcar, consomé, lo que quieran, ¿no? No, yo para el trabajo voy. Ofrece en esas casas, de repente le compran. Ah, bueno, disculpe, señor. No sabía que... Muchas gracias. Bueno. Ay, ojalá que me compren algo. No he vendido casi nada. Ah, pero aquí... Aquí se ve que hay muchas casas. A lo mejor alguna vecina me tiene que comprar algo, por lo menos. Aunque sea para el agua, ya no aguanto, no sé. Ay, no, ya no tengo nada que preparar. Lo único que le preparé a mi marido fue los huevos, pero ahorita ya no hay nada que preparar. Ay, la verdad, señora, ¿qué voy a comer yo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Le vengo a ofrecer lo que son... Lo que esas víveras, ya saben que pasa que necesito también yo ir. A lo mejor les gusta, miren. Fideíto, azúcar. ¿Qué va a desear ahora? Ay, tal vez otra vez, oíste. ¿No querrás más? No, ahorita no. Tal vez la vecina de repente le compre, eh. Vaya, muchas gracias. Vaya, está bien. Ay, qué malo soy. Papá. Buenas. Buenos días. Buenas. Ah, buenas, señorita. Buenas. Pues mire, yo le venía a ofrecer lo que son víveres. A lo mejor usted está... No sé qué necesita. Mire, yo le estoy ofreciendo lo que es fideos, azúcar, frijoles. La verdad que sí, eso... Usted me cayó como a mí. ¿A usted va a querer algo? Dígame yo. Para la tienda iba yo ahorita. Dígame qué. Ay, yo le quería decir algo, pero me da mucha vergüenza. Dígame, de todas formas aquí hay lo que usted quiera. No se preocupe. Yo iba para la tienda, pero... Ay, no, yo le quería pedir un gran favor. Si usted no me deja para entre ocho días, yo se lo pago. Ay, pues la verdad. Es que ahorita no estamos pagando una necesidad que... Ahorita no tengo dinero. Lo que pasa es que yo he dejado fiado, pero la gente de usted... Se le olvida pagarme cuando yo les vengo a cobrar. Y cuando les vengo a cobrar, se no. Sí, pero yo sí se lo voy a pagar. Y bien entre ocho días, yo se lo pago. Ay, señorita, la verdad que... Me está metiendo en un compromiso usted. Yo no puedo, de verdad, porque... Mire, yo también estoy luchando por la vida, pero... Mire, y si hacemos algo. O qué, usted solita vive aquí. No, es que yo... Acaba de irse a mi esposa. No puede ir, no, yo voy a comer también, porque... Por lo mismo que no tengo ni que echarle para la comida. De verdad, mire, quiere que le diga algo. Mire, yo... Bueno, se lo voy a decir, porque usted tiene necesidad, yo también. Mire, yo se lo puedo dejar todo, si usted quiere. ¿En serio? De verdad, le puedo dejar hasta la bicicleta y todo lo que quiera. Pero, pero qué he deseado, ¿cómo? No, mire, yo creo que usted no me está entendiendo. Y no quiero ser abusivo, pero... Usted sabe que las necesidades se obligan, ¿verdad? Mire, yo le quería decir de que yo mujer no tengo y... Y la verdad que usted me parece muy bonita. Y aprovechando que está sola y porque... Así como usted quiere, tiene necesidad de las cosas, pues yo también tengo necesidad y... Me encantaría estar con usted, yo se lo puedo dejar solo. Ay, no, pero como yo le digo, yo tengo esposo. Un rato, hombre, ande, mire, un rapidín y yo me voy y le dejo toda la canasta para que usted se alimente bien. Es que sí tengo necesidad, pero tampoco le quiero hacer eso a mi esposo también. ¿Y dónde está él, pa? Y no le digo que ande trabajando, pues ahorita se fue. Vaya, mejor. Mire, nosotros podemos hacer cualquier cosa, yo le puedo dejar todos los... Todos los víveres aquí, necesidad para usted también. Bueno, está bien, pero ojalá y no venga él, pues. No, ¿cómo cree? Mire, aquí voy a dejar las cosas y... Para que sea más rápido y de todas formas... Pero sí me va a dejar todo, mamá. Yo se lo voy a dejar todo. Bueno, está bien, pues. Vamos, ¿dónde, dónde es? Aquí, venga. Ay. Hijo de... No traje mi idiatera, no soy el que ni comida traigo. Yo me tengo que regresar en la casa, trae no soy el que me agarró la tarde. Ay. Y este que pucha que hace aquí, este es el del verdurero que encontré ahí en Joy. ¿Qué está haciendo, digo, no? Será que está adentro. Desgraciado, ¿qué? Ay, ¿qué llegó? Señor. Desgraciado. Pero, o sea, ya fue la que me coqueteó a mí. ¿Vos no eres de pasada, vos? Desgraciado, vay, señor. ¡Ay, sáltame! ¡Sáltame! ¿Y tú también? ¿Qué tan resbaladosa que sos? ¿Qué fuiste a dejar? Yo me estaba haciendo por necesidad, amor, que él me iba a dejar todas las cosas. ¿Cómo que es necesidad? No, por eso yo me iba a ir al trabajo, güey. Pero mi dinero me dejaste. Qué desgraciado, de una vez. ¿Voy en este pasado? Mejor me hubiera ido para los Estados Unidos y no ver todo eso que estás haciendo hoy. ¿Quieres que te me largue de aquí, de mi casa? No, mi amor. No, yo no te quiero ver aquí. Por favor, perdóname. Yo me la ve, güey. ¿Qué fuiste a dejar con ese marchantillo? Por favor. Vaya y se ladrón. No, yo no me quiero ver aquí. Yo no te voy a tapar. Si no te vas, yo me voy a largo de aquí, de una vez. Amor, por favor. Ya que yo tengo planes de ir a los Estados Unidos, no, mejor me largo. Amor, por favor, perdóname. No te quiero ver. Mejor me largo, güey. Amor, por favor, no me voy. Suélteme, lo estoy diciendo. Perdóname, yo lo hice con nosotros. Suélteme. Amor, por favor, por favor. Suélteme. Amor. Yo me largo, mejor me voy para el norte, mejor. ¿Qué raciado? Espera, güey. Espera, güey. ¡Ey, güey! ¡Machateo! No, ya no te quiero ver aquí. ¡Lárguete! Pero no, por favor. Yo mejor si me largo de aquí, de una vez. Ya que tengo planes de ir a los Estados Unidos, mejor me largo de una vez. Mentira. Mi amor, por favor. Me largo de aquí. Ya no vale la pena. Suélteme. Amor, no le hagas. ¡Suélteme! Mi amor, por favor. Suélteme. ¿Qué te ha pasado? Por favor, por favor. Suélteme. No, yo me largo. Yo me largo de aquí, de una vez. Por favor, mi amor. No lo hice. Ya no, ya no. Ya que no me valoraste, yo todavía sería otra oportunidad que me quedara. Pero no, no me valoraste, yo me largo de aquí. No, yo me voy para los Estados Unidos, mejor. Por favor. Quédate sola, mi amor. Mi amor, por favor. No me voy. ¡Suélteme!